Así ya estoy solo en el mundo Como zorro en el mundo abarazgo No me importa si algún día me muero Que me tienen cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero yo lo juro que de hoy en adelante Me verán cada más tomando Yo un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me empezó Yo un día voy pa' arriba y no me importa Qué día y qué voy a yo Que yo ya me muera Yo no quiero oírnos llorar Lo que querías que lleven guitarra Para oírnos a todos cantar Y que salga de tu corazón Quiero oírnos a todos muy fuertes Y que salga de tu corazón Un día voy pa' arriba y nada mejor lo que un día el Señor me prestó. Un día voy pa' arriba y nada me importa el día en que muera yo. Un día voy pa' arriba y nada me importa el día.